El número que apareció en pantalla, transición dramática, cambio temático... En avance, miren a David Ortiz ahí. Qué orgulloso me siento David, cuando yo estaba en Los Ángeles, David estaba aquí y me dijo, Concho, pero cómo no coincidimos. Él estaba organizando el evento aquí que hace en el Estadio Olímpico, ¿no? Benéfico. El juego de leyendas. El juego de leyendas coincidió nosotros allá en Los Ángeles. Porque él vive en Los Ángeles, ¿no? Hemos tenido que sí. Sí. Entonces, David Ortiz debe pasar hoy a Cooperstown. Sin duda, Iván. Se han dado a conocer el 49% del universo de todas las boletas. En estos momentos, el 84.6%. Ya es muy difícil cuando hay, tú sabes que marcan tendencias. Y cuando hay un porcentaje que pasa del 25% a 30%, históricamente, la fluctuación en base a lo que son los porcentajes permanece inalteable. En el caso de Bones y Clemmings, está en borderline. Más tarde vamos a hablar de eso. Sí, no me lo diga todo. Pero, ¿y qué pasó con un comentarista disgusting? Ese se llama Townshaughnessy del Boston Globe. Pero que le gusta como fuñir. Que de forma consuetudinaria la ha tenido como esa animadversión. Bueno, pero ahí voy yo a David, lo que le decía ahorita con Ventura, que no respondan, señores, que los demás se traen. Le dio mucha importancia. Cuando usted está claro con usted, no responda, que digan lo que digan. Es verdad que la reputación, porque ahí me dicen, pero es tu reputación. Pero mis hechos deben defenderme. Mis hechos deben defenderme. Tú sabes que hay palabras. Que dos o tres durante un tiempo van a creer eso. Que lo crean. Hay algunos colegas que con tal de hacerse famoso, entre comillas, yo recuerdo cuando The Gitter fue puesto en las votaciones y solo uno no votó por él. ¿Sabe lo que dijo él? Es la única oportunidad de yo hacerme famoso. Eso es. Pero en breve venimos con eso. David, debe pasar hoy. Sería el cuarto dominicano. Cuarto dominicano y apenas el segundo en su primera elección. Pedro Martínez es el otro. Marichal lo hizo en su tercera. Marichal fue en la tercera. Y Vladimir fue en su segunda oportunidad. Así es. Bueno, pues esos gringos no son fáciles. Ya lo saben. Bueno, pero ahí están. Ahí están estos gloriosos. Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero. Y ahora David Ortiz. Esto llena de orgullo la dominicanidad. Esto llena de orgullo a la República Dominicana. Los buenos son mucho más. Somos mucho más ante Dios. Y ante Dios, que es el que nos inspira y nos mueve. Uno puede servir de humilde, muy humilde intermediario ante cosas que pasan así. Y que sensibilizan a uno por la desigualdad social. Por eso uno cuestiona tanto la corrupción y la impunidad. Es parte que provoca esa desigualdad. Pero gracias a Dios uno puede hacer cositas así. Y poner ese granito de arena para la gloria de Dios. Amén. Estamos viendo a David gozando esos momentos históricos que hizo para nosotros. Esto se pone bueno. La tele de realidad apoya a David Ortiz Cooper Sound. Bueno, todo el mundo pendiente. El anuncio se va a hacer a las 7 de la noche, hora dominicana. El Big Papi está aquí en su país. Seis de allá, ¿no? Con sus familiares. Seis de allá, siete de aquí. Entonces, no hay dudas de que ya, como hemos dicho, con ese casi 85% de casi 200 boletas dadas a conocer, parte de su background, Iván, 10 fútbol de estrellas, 7 bates de plata, 3 series mundiales, 541 horrones, 1,768 empujadas, 2,472 hits, 632 dobles, 1,419 anotadas, más de 1,000 extra bases. Y sumle a todo eso, esa labor de altruismo, de filantropía de David Ortiz. Así es que todo el país se va a convertir apenas segundo dominicano en su primera elección, junto a Pedro Martínez, como dije, cuarto en total. Solo cinco latinos iban hasta el momento han sido electos en su primera oportunidad. Roberto Clemente, Rocaú, el Panameno Mañano, Adriano Rivera, que fue el 1% por ciento, Pedro Martínez e Iván Rodríguez. Así es que hoy, Iván, todo el país pendiente a esta elección del Big Papi, David Ortiz. Todos por Pedro, gracias. Todos esos datos que dio fue de memoria, él no está leyendo ahí. Por David, por David. Sí, todos por David, dominicana a uno, nos llena de orgullo. Los dominicanos buenos son mucho más, somos mucho más. Los que luchan por una mejor patria, somos mucho más. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Hay que construir una mejor república dominicana y exigirle a nuestras autoridades por una mejor república dominicana, más sana, más honesta, más íntegra. Eso es lo que buscamos dejar a nuestros hijos, deben ser mejor que nosotros. Vamos a terminar con este toquecito de humor y todos con David. ¡Egregio! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Me voy por aquí! ¡Y! ¡Mi saludo diferente para Rico Carti! ¡Caramba, qué alegría a verlo! Señores, es difícil hacer humor cuando se van los clientes. Por ejemplo, se fue el oso Yogi. Y con su, y con su, y con su compra de él. ¡Mi saludo diferente, caramba, para Pocahontas, que está con nosotros! ¿Qué dice? Carlos Villagran como Kiko con nosotros. ¡Papá Nimorio! ¡El, el, 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 el Jay Payano! ¡Qué agradece! La orquesta de la Super de Papá con Papá Molina, King Clave y Benny Moret. Y saludar a un personaje infantil que nos acompaña. ¿Quién? 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 Oh, Diminuto Dalton de la serie. De Hotterbury House. ¿Cómo lo saludar, caramba? Uno de los más grandes bailadores dominicanos. Ajá. Papito La Salsa con nosotros. Luis Enrique, diputado. El profesor Bosch. Mi respeto, ¿cómo está usted, caramba? Bueno, me voy porque ando rápido. Solamente vine a decir a los chivatos que estaban hablando de la actividad que tiene que estar certificado como yo por el jefe. Chivato favorito del jefe. He dicho, concho. ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos! Así, con ese humor propio de esta tele realidad, nosotros nos vamos. Alegre de servirles a todos ustedes. Dios mediante mañana. Nos vemos.